...borando sonreí ¡Hey! ¡Vamos! En el antifaz estaba tu guaynadera Personalidad En el antifaz deseó a la mujer Que tanto me rezó y su amor me mudó En el antifaz en su amor recogí Con tiempo en mi alegría y mi felicidad ¡Coñe! Con antifaz se cayó ¡Tiro! Lo tuyo Eso no era amor Del suelo yo recogí Viendo con el antifaz Lo que fue mi alegría Y mi felicidad Y con la verdad ¡Hey! 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 El suelo recogí El suelo recogí Llorando con el antifaz Cuando yo recogí, dije así, que se acabó y me pudo probar, mamá El suelo recogí, durando por aquí Las rimas roparon de mis ojos, cuando el bebé la te vi El suelo recogí, durando por aquí Tan pena decirlo así, que se acabó y me pudo probar El suelo recogí, durando por aquí Toma, la rumba, el toquita balandrín La rumba, todos estamos aquí El equipo del mundo Toma, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba El suelo recogí, durando por aquí Yo recogí, yo recogí, yo recogí Y así me puse a llorar El suelo recogí, durando por aquí Con el amor que tenía para ti Hoy se ha perdido por causa de tu cuenta El suelo recogí, durando por aquí Y así me puse el amor que me ofreciste Como sinceridad que me da El suelo recogí, durando por aquí Y así me puse el amor que me ofreciste Y así me puse el amor que me ofreciste Yo la conto antipas